Campeón, el campeón de la categoría tercera de Estados Unidos es Bruno Lippi. Bruno Lippi que viene en un momento, digamos, de ascenso, de buena racha, impecable. Y bueno, le gana la final a un complicadísimo jugador como Enzo Gulasio, con el cual va a repetir nada más y nada menos que la zona del Máster de Londres. Bueno, contanos un poco Bruno, cómo se viene dando. Nada, fue una final durísima, fuimos a 3-0, gané el primero 6-3, él empezó ganando mucho, me decía que me lo llevaba rápido, sentí que lo ganaba en el toque. Vamos al segundo y me ganó, empezó a jugar, empezó a bajarla con Slides muy bien y no erraba uno y yo empecé a errar y me ganó 6-2 en 20 minutos. Después fui mal tercero, bueno, tercero, cansado ya todo, empecé ganando 3-0, yo bien firme, él más o menos lo puseando, me puse creo que 4-5-2, puso 5 iguales, no lo pude cerrar, no lo pude cerrar, me empecé a calambrar, yo qué sé, cagazo, y nada, cuando puso 5 iguales dije ya está, listo, es ahora o nunca y bueno, nada, lo gané, tuve suerte, los dos games rápidos, lo pude cerrar y gané 7-5 en el tercero. Bueno, bien, ahí, estamos cerrando el año espectacular, cerramos de la mejor manera y arriba ganando en Pinamar, ahora en Estados Unidos y bueno, con toda la presión de ir ahí entre los mejores del Máster. Y bueno, sí, ahora llegamos al Máster. Según el PRO de vos candidato, de varios, de esa presión, juegas favor, en contra. No, candidato es el artesano, Javi, olvidate, o el ídolo también puede llegar a ser. ¿Se saca el mote? La verdad, esto puso, tengo más relación, son mis amigos, aparte de jugar bien, la realidad es que se puede llevar cualquiera, está muy parejo, la verdad que puede ganar cualquiera de los 8. Hay un Cuatrochi también ahí dando vueltas que más alguno tiene miedo, ¿no? Sí, que juega abrazos, o sea, tiene esos estilos, él, y te gana. Así que bueno, nada, cualquiera puede ganar, lo bueno es venir, divertirse, jugar y pasarla bien. Bien, Brunito, muchas gracias. ¿A quién le dedicamos el torneo? A Pau, ahí, que está ahí la policía, ¿no? Esa, ¿cómo está? Vuelve a saludar. Pará, me falta alguien. Falta el perrito. ¿Dónde está? No, no, está durmiendo. No, no, no trajieron, yo estaba presente siempre, ya estaba en la foto. Este, no, a todos los pibes del circuito, a vos, a Dalido, a todos los chicos que están en el Master, a la cara, a Enzo, felicitarlo, vení, Enzo, vení. Hiciste una muy buena final, vení. Enzo, no hay que participar ahí del video, estás ahí con los pibes, un saludo ahí con la familia. Vení vos yo, señor. Excelente final, bueno, la verdad que como le dije, pensé que me lo ganaba. Yo ya estoy en la final, lo corresponde. Enzo, arreglaste hoy vos, hoy y el mañana vos, ¿no? Hay que un ayuno, que es lo lógico. Ah, listo, está listo, está listo, está listo, está listo, está listo, ya cerramos acá, firmamos, está oficializado, muchas gracias chicos.